Vamos con una canción sabrosa de esa viejita compañero que dice Yo la había querido, yo la había adorado Sin haber motivo, se fue de mi lado Ay, sin haber motivo, se fue de mi lado Ay, pero sin embargo, que te cuide Dios Ay, pero sin embargo, que te cuide Dios Ay, se marcó en un carro y le digo adiós Ay, se marcó en un carro y le digo adiós Ay, se marcó en un carro y le digo adiós Ay, se marcó en un carro y le digo adiós Ay, se marcó en un carro y le digo adiós Son cosas que duelen Y que hacen llorar Son cosas que duelen Y que hacen llorar Ay, cuando no las quiere Y ellas pagan mal Ay, ellas pagan mal Cuando no las quiere Ahí se embarcó en un carro Y me dijo adiós Ahí se embarcó en un carro Y me dijo adiós Ahí se embarcó en un carro Y me dijo adiós Ay, se embarcó en un carro Y me dijo adiós Música ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!